Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Yo sé que mi Redentor a mí me va a levantar Yo sé que mi Redentor a mí me va a levantar Del polvo de donde esté, de allí me va a levantar Del polvo de donde esté, de allí me va a levantar Yo espero que tú confíes en esa promesa fiel Yo espero que tú confíes en esa promesa fiel Del polvo de donde esté, de allí me va a levantar Del polvo de donde esté, de allí me va a levantar ¡Ay! ¡Eso! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ayúdame con las palmas! Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Estoy preparado para irme con Él Para irme con Él Para irme con Él Estoy preparado para irme con Él Para irme con Él Para irme con Él Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Y seremos levantados con poder Y seremos transformados con poder Y seremos trasladados con poder a la nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Y seremos transformados con poder Y seremos trasladados con poder a la nueva Jerusalén Ay yo no me quedo y me voy con él A la nueva Jerusalén Ay yo no me quedo y me voy con él A la Nueva Jerusalén Ay, yo no me quedo y me voy con él A la Nueva Jerusalén Ay, yo no me quedo y me voy con él A la Nueva Jerusalén Y seremos levantados Con poder Y seremos transformados Con poder Y seremos trasladados Con poder A la Nueva Jerusalén Y tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén Y tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén Y tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén Ay, yo no me quedo y me voy con él A la Nueva Jerusalén ¡Nos vamos con Cristo! ¡Aven! ¡Díganme un amen! Yo sé que mi Redentor a mí me va a levantar Yo sé que mi Redentor a mí me va a levantar El polvo de donde esté, de allí me va a levantar El polvo de donde esté, de allí me va a levantar Yo espero que tú confíes en esa promesa fiel Yo espero que tú confíes en esa promesa fiel El polvo de donde esté, de allí me va a levantar Del polvo de donde esté, de allí me va a levantar Eso, bueno, y vamos a hacer una vez más el trencito celestial Ok, cuando yo diga, yo, usted me va a decir Yo lo estoy esperando Yo, 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 yo lo estoy esperando Yo lo estoy esperando